Nueve años son ya los que llevan trabajando juntos la firma Audi y el Real Madrid Club de fútbol. Los motivos de esta alianza que nació en el 2003 los explica el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez. Estar en compañía de Audi y sus representantes, como Manuel Caballero, director general de Audi España, Lutger Fredner, presidente de Volkswagen Audi España, es para el Real Madrid una inedible satisfacción. Pero permítanme además que para mí esa sensación sea particularmente muy especial, porque también está aquí hoy con nosotros el vicepresidente mundial de compras del grupo Volkswagen, Francisco García Sanz. Francisco es un buen amigo y un hombre con una trayectoria impresionante, gracias a su talento y a su capacidad de trabajo. Audi y el Real Madrid, como todos ustedes saben, mantienen una relación de éxito desde julio de 2003, año en el que Audi se convirtió en patrocinador oficial del club. Y después de todo este tiempo podemos decir además que estamos ante algo más que un acuerdo. Audi es una compañía que valora el compromiso, la lealtad a unos valores y que entiende que el esfuerzo y la iniciativa son las mejores vías para cometer nuevos desafíos. Audi es capaz de unir fortaleza, seguridad y belleza. Compartimos, por tanto, muchos de esos valores y principios. Audi apuesta por la fiabilidad, la precisión y el rendimiento en la búsqueda del liderazgo y son cualidades que nosotros también buscamos para afrontar los grandes desafíos del presente y del futuro. Por todo esto creo que la alianza entre Audi y Real Madrid, dos instituciones centenarias, es sin duda un éxito. Gracias a todos por su presencia en este acto convertido ya en tradición en el que los integrantes de la primera plantilla recibirán sus nuevos automóviles para la temporada 2011-2012. Una nueva temporada en la que tenemos depositadas grandes esperanzas y en la que creo que se está realizando un magnífico trabajo deportivo. Estamos empezando y queda mucho todavía, pero el rumbo al seguir es claro. Trabajo, talento, unidad y esfuerzo. Eso es exactamente lo que piden nuestros aficionados y a ellos se lo debemos. Muchas gracias. Tras el intercambio de obsequios por parte de ambas entidades, los jugadores del conjunto blanco fueron pasando uno por uno a recoger sus saudis. El primero en hacerlo fue el central Raúl Albiol. Y así hasta llegar a los 25 jugadores de la primera plantilla blanca. Con anterioridad, todos los futbolistas excepto los lesionados llevaron a cabo una carrera en el circuito de Karts Carlos Sainz. El más rápido fue el canterano Esteban Granero.